El Procurador y el Ministerio Público de este país Oigan esto, para la gente que cree que el Procurador y el Ministerio Público de este país vale una guayaba podrida. Señores, increíble, cada día sale más y más evidencia de cómo un hombre puede enlodar tanto a una institución, cómo puede asquerosear, devaluar de manera casi absoluta a una institución como lo ha hecho Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez ha puesto al Ministerio Público en uno de los peores puntos de credibilidad de toda su historia. Hoy hay varios titulares de unas entrevistas que se le hicieron a los abogados de Anivel González que establecen, oigan ustedes, que el supuesto acuerdo que la Procuraduría dice que Anivel habría firmado, esa chica ustedes saben que fue asesinada, saben que su pareja, un apodado Ray de San Pedro de Macorís, que tenía, que era abogado y tenía su dinerito y su influencia y tenía una tienda que se llamaba Ray Muebles. Él era pareja de ella, primero la maltrató, ella fue a la fiscalía, Mega Muebles, perdón, no era Ray Muebles, él se apodaba Ray, pero su tienda es Mega Muebles, nada que ver con Ray Muebles, él se llama Ray Mega Muebles su empresa, que quede claro eso. Pues ocurre que este señor, ahora, maltrató a esa joven, va ella al Ministerio Público, le ponen una orden de alejamiento, con la orden de alejamiento en la mano él va y le da siete puñaladas, después lo llevan preso y el Ministerio Público y la Justicia se las arreglan para dejarlo libre y él vino y la mató, eso fue lo que pasó. Entonces, una de las cosas que dijo el Ministerio Público fue que ella firmó un acuerdo para dejarlo libre, ella siempre dijo que no, que ella no sabe de dónde sacó la fiscal ese acuerdo para llevarlo ante los jueces que lo validaron y dejaron al tipo libre para que la matara. Entonces, en la prensa de hoy está, como ustedes ven en ese titular, que es del diario Hoy, que dice caso Aníbal González, la firma de su cédula y del supuesto acuerdo no coinciden, son diferentes. Y es que el abogado penalista Miguel Valerio ha dicho que la supuesta firma de Aníbal González que aparece en el supuesto acuerdo que dejó en libertad a Yasmín Oscar Fernández Estevez, alias Ray, no es nada parecida a la firma de ella que aparece en su cédula de identidad y electoral. Dice el abogado que se llegó a esa conclusión tras hacer una comparación de las firmas que aparecen en ambos documentos. Y además, dice ese abogado Miguel Valerio, que los fiscales sabían muy bien que aún hubiese sido cierto que ella firmara eso, ese acuerdo no tenía ninguna validez, porque en el mismo se admitía la culpabilidad de la violencia de género que había cometido y la agresión. Es decir, si él admitía la culpa del haber intentado asesinarla y darle siete puñaladas, no podía, no podían liberarlo. Entonces, hay otro abogado que es tío de Aníbal, que se llama Miguel Ureña, que él dice que en más de una ocasión, él le preguntó a Aníbal cuando estaba viva si ella había firmado ese acuerdo y que ella le había dicho que no. Dijo, él en una llamada que hizo el programa El Sol de la Mañana, dijo, nosotros estábamos supervisando el proceso y hasta la fecha yo desconozco totalmente ese supuesto acuerdo. Aníbal se mantuvo diciéndome constantemente que ella no firmó ningún acuerdo. Verá, no he visto la supuesta firma, dijo él, dijo el tío y abogado. Entonces, yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. El primer magistrado de este país es el presidente Danilo Medina. El jefe del Ministerio Público que es el garante, el garante de la integridad, el garante de los derechos ciudadanos y del derecho fundamental que es de la vida, es ese señor que ustedes ven ahí abajo, el jefe del Ministerio Público. Es posible, ahí ustedes ven a nivel y ven el fiscal titular de San Pedro de Macorís que ha querido limpiarse las manos porque él dice que eso era el Departamento de Violencia de Género, que eso fue la fiscal Margarita que hizo eso. Y yo le pregunto, o sea, ese acuerdo había una fiscal subalterna, Luz Aurora Almonte, que dijo, no, yo no lo acepto este acuerdo, cuando se lo lleva Margarita. ¿Por qué? Porque este acuerdo es contradictorio, porque en el mismo se admite que el tipo cometió los hechos y entonces en el mismo se dice que lo liberen. Le dijeron, ah, tú no lo aceptas, pues bájate de ahí, voy yo. Va la titular del Departamento de Violencia de Género y los jueces de una manera increíble le aprueban esto y el tipo sale suelto y mata a la joven. Pero oigan esto, cuando esa joven se baja de ahí, Luz Aurora Almonte, porque no está de acuerdo con lo que se firmó, inmediatamente le hace un informe a ese señor que ustedes ven abajo, al procurador, se lo hace a Ana Andrea Villa Camacho, la directora nacional de violencia de género, se lo hace a Bolívar Sánchez, inspector general del Ministerio Público, se lo hace a un grupo de gente más, al director de persecución de la pena, de persecución de la procuraduría, y todos se quedan de brazos cruzados. Se lo mandan enero y el hecho ocurre en agosto, el asesinato, siete meses después, no hacen nada. Y ustedes creen que ese señor que está ahí arriba, en la esquina superior derecha, con la corbata azul, que es el primer magistrado de este país, que no haya sido capaz de decirle al procurador, pero explíqueme esto, dígame qué pasó aquí. Y ahora sale en la prensa que fue un acuerdo falso, hecho en el mismo Ministerio Público, que no tenía la firma de esa mujer, que lo hicieron, lo fabricaron ahí, y todavía el presidente sigue haciéndose el loco. Y no pasa nada. Todavía él cree, no, yo no tengo que ver con eso, porque eso no es cosa mía, o sea, el procurador, él no, ni siquiera pedirle al procurador general de la República, señor, pero díganos, explíquenos algo, deme un informe. No, se limpia la mano, como Pilato, y sale por ahí, no, él no sabe nada, ni le importa. Entonces, ni siquiera sí, ni siquiera porque ahora se descubre que el acuerdo no existió, que lo inventaron ahí en el Ministerio Público, por Dios. ¿Y dónde vamos a llegar? Y eso es un presidente de un país, un presidente que quería quedarse, quería estar 12 años más, y ahora está impulsando a otros. Vamos a la pausa, y hay mucho más aquí. NOSOTIÓN